Ya dejó la bicicleta y ahora se surte de la chapiza y el MZ Mastique en inglés, les diré quién es, allá por el este le dicen yes Todo se gana en la vida y así la confianza se fue ganando desde arriba Gracias al señor, trae mi admiración, saben que brincamos pa' cualquier misión Y pa' el ambiente le entró en el corcho a la champa andorada Ya llegó el mago y huele a desvelada, también el Rambo carga su plebada Y sin palabras para mi carna en el borde, nos agarraron con cuadros sabor Hoy aquí andamos celebrando happy las cinco veces que pasa en el refri Y arriba la clica del este, mucho gusto me dicen el Jeffrey Soy graduado en la pandilla, soy cholo y aquí rifa por Aranga Maravilla Suerte en el amor, goza el chavalón, calibre cuarenta trae al pantalón Ya me ha agarrado a balazos y aquí en la viril somos hombres pero no payasos Cancún pa' el relax, también Mazatlán Y con las bollitas soy todo galán Y pa' el ambiente le entró en el corcho a la champa andorada Ya llegó el mago y huele a desvelada, también el Rambo carga su plebada Y sin palabras para mi carna en el borde, nos agarraron con cuadros a bordo Hoy aquí andamos celebrando happy las cinco veces que pasa en el refri Y arriba la clica del este, mucho gusto me dicen el Jeffrey A huevo viejo Bien quedamos compadre Saludos a mi compadre Jeffrey viejo Y arriba el ley viejo, el este de Los Ángeles Gracias Ahí quedamos compadre ¡Suscríbete al canal! Y tome a podar un enjule acá